Es una fecha muy bolivariana, un 6 de agosto de 1813, entró Simón Bolívar a Caracas triunfante y fue ese día declarado libertador de Venezuela. Después de varios meses de campaña, admirable, el general Simón Bolívar y un pequeño ejército iban limpiando el Magdalena de fuerza española y así llegaron a la frontera, aquel pequeño ejército bolivariano. Y luego entraron al territorio venezolano. Es maravillosa aquella proclama de Bolívar. Volvemos a socorrer a los enfermos, a los heridos, a darle vida al moribundo y libertad a todos. ¡Que viva la patria bolivariana! Entraba el libertador, llena de laura, hermosa de luz que había recogido de los pueblos aquel Simón Bolívar cuando entra a Caracas. De ahí en adelante fue el libertador de esta patria. Y el libertador de la América se fundó la Segunda República. Y el libertador pudió diseñar los lineamientos que después echarían dar hacia el futuro. Nosotros tenemos que convertir la historia en testimonio vivo para educarnos en los valores que como llamarada hizo surgir esta patria libertaria que es Venezuela. ¡Que viva el pueblo de los libertadores!